La Policía Nacional hace algunas recomendaciones a la ciudadanía con relación a la seguridad para esta Semana Santa. No obstante, que para este año se espera un número inferior al que suele visitar el municipio en Semana Santa. A raíz de la pandemia se espera un flujo importante de personas en Sonzón. Como recomendaciones básicas, estar siempre muy pendientes de nuestros objetos, de nuestras pertenencias. Cuando hablo de pertenencias no hablo solo del bolso, del celular, hablo de los vehículos. Estamos mal acostumbrados a dejar el carro en cualquier parte. En el municipio hay muchos parqueaderos para guardar el carro, para guardar la moto. Entonces la seguridad, sí, la Policía está para brindar seguridad, pero la seguridad también depende de nuestro comportamiento de nosotros. Recordarles que para cualquier situación pueden llamar a la línea del cuadrante para hacer efectiva la solicitud que ellos tengan. Recordarles también en esta Semana Santa el comportamiento. Si bien es una semana para reflexionar y es usada también para realizar las actividades turísticas, se les recomienda que por favor actúen de manera precavida, que no se descontrolen al ingerir bebidas alcohólicas. Esperamos que este fin de semana y toda esta semana, de hecho esperaríamos que siempre no hubiesen lesionados por armas blancas o por objetos contundentes, botellas, cualquier cosa derivada del consumo y la ingesta de alcohol. Por otra parte, la Policía reporta dos capturas en la última semana en Sunzón, una de ellas por violar una orden de restricción. La primera por el delito de hurto, una persona que ingresó de manera arbitraria a un establecimiento comercial y se robó unos elementos que allí estaban para la venta. Recordarles en este aspecto a la comunidad hacer un llamado eficiente cuando vean que una persona sospechosa sale de la casa del vecino, sale de un negocio que a altas horas de la noche sabemos que un negocio no está abierto en la madrugada. Entonces eso nos permite a nosotros actuar de manera eficiente. Le hacemos la recomendación y la invitación a toda la ciudadanía sosoneña que ha sido objeto de una imposición de una orden de comparendo. O sea, recordarles que tienen cinco días hábiles de inspección de policía, tres días hábiles para realizar su recurso de apelación. Después de realizar, digamos que esa presentación ante la inspección de policía, le recomendamos que vengan a la estación de policía para realizar o guiarlos en el proceso de una actividad. Se recuerda a la ciudadanía que el número del cuadrante de la policía Sonzón es el 321-841-2620 para reportar cualquier incidente ante esta autoridad.